No solamente es hacer darse nada más, moverse, por moverse nada más, sino moverse con un concepto, con un sentido que es uno mismo y poderse lo transmitir a otras personas, eso es como lo más bonito que uno puede hacer. Fueron diferentes modalidades de audición dentro de una misma audición, como bailarín tú llegabas, tenías que preparar un solo, pero aparte de eso, Mourad te ponía ciertos ejercicios, daba ciertos parámetros que querías que como bailarín siguieras. Pues mi fuerte, pues yo soy vivo y mi fuerte es el power mobs, los power mobs consisten en movimientos de acrobacia y dificultad. Para cualquier bailarín es muy rica la experiencia de poderse presentar ante agentes de estado.